Osvaldo Fernández Orozco, presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, señaló a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa Cocoa como la enemiga número uno de Michoacán. Su actuar y su actitud conduce a eso. Yo exhorto a que busquemos todos juntos el beneficio de los michoacanos. El dirigente tricolor negó que Fausto Vallejo Figueroa haya ganado las pasadas elecciones al gobernador apoyado por el crimen organizado, como reiteradamente ha denunciado la senadora panista. Este tipo de comentarios solamente vienen a enrarecer el clima político en Michoacán. Fernández Orozco exhortó a los militantes de las diferentes fuerzas políticas a hacer política de altura. Y creo que es el momento oportuno y vuelvo a exhortar a todos los partidos políticos a que hagamos política pero en torno y en favor de los michoacanos, no a destruirnos ni hacernos pedazos. El presidente estatal del PRI estableció que es momento de trabajar todos por el bien de Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.